hola y bienvenidos todos a otro fantástico día de stream hoy vamos a aprobar esta lista que subió ayer mistaken bueno muy similar que lleva una locura de cartas de robar de banquillo lleva tres traques y dos clases cuatro piedras del olvido ya veremos a ver está no multa no entera el lag y pues bueno ya veremos a ver qué tal son las piedras para que un trail tenía el pc sin volumen bueno a ver es una especie de mute no porque ese es el título mal es posible aquí nuestra ronda decide cookies ronda 1 aquí muy bien que hacer y sin disfraz el lunes que verdad cierto es que sin disfraz me pasó completamente un papel y acordar el lunes que hay dos ligas que jugamos más pues totalmente esta mañana haciendo cosillas que por cierto he cogido y he puesto unos rewards en el canal de sonidos tiempo de probar alguno que no sé si están bien configurados o no o si por ahora los he puesto hiper baratos para saber cuántos espamean y pipipi bestia crecer con la saga para los contadores a los dos constructos tal como tenemos el maná pero la capa con el disfraz pues que se me ha olvidado literalmente bueno teniendo la saga funcionando no hay demasiada pérdida en que nuestro proponente los agazoxis la vez que se me ha olvidado el lunes hay disfraz lo tengo ya aquí súper apuntado bastante pinta de de scam ahora vamos a atacar mucho no y fall coloso bueno es el mejor hacer grif al titán pero supongo que se ha robado o el grif o el dao titarde pues con un coloso 33 ciudades supongo vamos carta bajar esta es igual de bestia y atacó bueno por ahora en este momento vamos ganando la carrera ya veremos en el futuro no puedo jugar un coloso dos o dos o dos imaginas que tenga tres tierras en mano o algo así pues sí sí bajo el coloso de la tierra está bien ha sacrificado su auto y me ha puesto un 33 a bien bueno un 44 ya lo hace por la luna no puedo jugar a la mitad de sus hechizos muy allá no vamos a jugar este que es gratis y este turno no lo atacamos no es un amuleto o el bosque o la voz se dijo pues le podremos romper la luna pero bueno tierra tengo ni idea de qué está pasando atacar con los dos bueno pues aquí seguimos el bosque por avanzar con nuestro explore nos robamos una driada o un pacto podremos hacer podremos hacer todo el área que rompo la luna ese es un poco más dos y dos daños vale y pues para no se roba ningún hechizo ahora veremos de cinco dicha roya así que vamos a intentar bloquear al furi mientras sea posible y esta es la que la que queríamos azul azul verde transmuto voy a buscar la voz e hijo y vamos a pasar de repente aquí atacando con nuestro coloso en 55 otra tierra pregunte si tendrá otro furi 2 es un 6 6 6 9 pues sí que tiene otro público y prescarte luna doble furi bueno toca robarse un tipo venga y tan time pero ahora sí no me muero no pero no tanto 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 a saber qué tal son las piedras oliva editor muy buena lore da una tierra así ahora que vamos a quitar la azusa no es muy bueno vamos a probar esto a ver qué ocurre tengo ni idea de qué hacer con las piedras vez el rey será bosque y ya me voy a poner aquí con mis dos bosques y a ver si yo hago algo no le voy a romper la piedra no voy a bajar la adriada por cierto ahora sueles ir a los torneos de moda entre semana y taca no no suelo entre otras cosas porque suele hacer streaming hasta las 55 y algo cuatro y media entonces es imposible semana mañana trataré creo que viera júpiter al comendas y mañana creo que voy a ir a mañana voy seguro al ptq este de metrópolis que hay no 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 suelo ir entre semana a itaca las semanas también un poco tarde para llegar a casa entonces finales bueno ya veremos ir voy porque es un torneo guay que mola la cosa es que me gusta jugar torneos de 40 50 70 personas y esas son las oportunidades que hay luego ya veremos hasta dónde llegamos si el circuito modern vamos a hacer cosas para un titán no importa qué oponente cuál es tu plan la carta la odio mucho la realidad puede jugar gratis el hechizo es como súper mierda la verdad y si coincidiremos pero a ver quizás no quizás el primer torneo aquí en madrid me clasificó y ya está pero no hemos jugado nunca en el mágico en ese que hemos jugado no físico no es físico a ver es bastante complicado pero que no se viste hemos visto en físico en los últimos años tres veces puede ser y si en el bolsi bastante complicado en general jugar en físico con alguien si no juegas no esa persona no está no juega dentro de tu entorno o sea hay gente con la que coincido mucho pero no juego nunca o sea yo que sé dani toledo richie alberto citano la gente quizás en los últimos dos años y dejo dos veces contra cada uno de ellos es muy poco y me tocó buscar el mapa sí o sí ento tierras y está alguna tierra rompo el mapa el whisper te van a matar mis constructos de cantas y se muera el titán si se volvió a exilar y lo podría volver a jugar lo que tú quieras y oponente para mi saga y lo peor es que me va a ganar la ronda pero da igual si surgir a la saga todo lo que quiera metes únicamente contra amulet por favor es horriblemente esa carta y nos quedamos mirando lo bueno de la piedra esta es que retrasa bastante al oponente mi oponente aquí no puede hacer todo lo que quiere pero con el castillo a cambio de cinco vidas roba carta que tú quieras oponentes y otro titán momento que rompa la piedra y le mate ser triada el día si estamos triada o el forest y no te topo ponente a tu gente un millón de cartas no sé cuántas eran tierras volante una o dos tierras tenga pero no tiene fury descartes alguna luna que no quiere jugar no creo todavía lo tenemos claro sí sí puede tener es carta de scan muy probable busca dos tierras me bloqueo con mis constructos me da negro pero un volta uno pero no pero un persis bueno pues hemos cambiado un titán un doubt y un zoxys por un montón de basura la verdad me voy a pegar el colada y vanito gracias por el follow la putia está activa nos faltan tierras todavía así que por ahora no estará con este a jugar otra piedra ahora puedo poner un contador en la otra piedra por ejemplo 4 ahora sí que está activa con la putz pegar con la con el constructo va a hacer doble blog va a hacer un scam buenas tenemos crisis tenemos crisis en el banquillo pero no se metido crees que son buenos en este pein y lo de no tener azul lo que voy a gastar cartas en el castillo se va 7 5 una bala put le mato no y si el tracker es muy bueno eso sí he metido todos muy bien que quitar porque me tiene un montón de cartas se muere sí si no ocurre nada extraño se murió sí puede pegarnos un puede pegarnos un error me dice aquí que te quitas es mi gran pregunta porque te quitas amuletos me ha quitado desploros que me parecen muy buenos ¿qué haces? te mete las piedras y las un home es horrible no quiero quitar tierras porque no tengo tierras que meter o sea hay que quitar hechizos porque no me gusta quedarme por debajo de 31 al ancho entonces ese es el problema se mete un montón de surgica voy a meter un crisis horrible es que sin tener isla el mapa te quitas el mapa de los armuletos vale el mapa a mi me gusta no me suele gustar quitarme esto pero vamos a probar los explores a mi el mapa me gusta porque al final te busca cualquier tierra Endurance tampoco me suelen gustar los Endurance no soy fan de los Endurance en este peirin ramp sí puede ser aún así es horrible ya eso también creo yo sí es a la cavernada mana verde o sea te permite jugar tus cartas eso aunque no parezca medianamente importante me voy a quitar el titán porque no a mi oponente le encanta hacerme lo de te permite jugar esta driada o el tracker o cosas así entonces no está mal un grazer de primer turno por eso no suele gustar ya de saga normal no es buena la cosa es que en la lista esta hay muy pocas tierras de banquillo o sea no me quiero quedar 30 alans es que 30 alans es un locurón para mi o sea bueno hay veces que he jugado menos el bosque este joder que bueno es el bosque ese la verdad ahí no son horribles 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 pero no son muy buenas la verdad a ver que me voy a hacer Doughty Doughty, Griff, no sé qué, no sé cuántos Doughty a mi oponente le encanta el plan del Doughty y el Griff y todas esas cosas voy a jugar a quien explore y voy a jugar la tolaria no quiero que me haga Blood Moon y me retrase un turno entonces voy a hacer la tolaria y ya está al menos por intentar tener el plan de los muñecos no suele ganar a nadie es muy complicado ganar este pelín con los muñequitos al final con los furis y eso te suelen matar la mesa sí, quítamelo quita un terminante nuestro tracker tiene posibilidades de vivir un rato más un tracker bueno me ha quitado la driada me ha quitado la driada curioso Dying creo que tenga algo más ¿no? un Zoxys sí el oponente ya hemos visto que le gusta el plan de te voy a intentar robar con los con el Doughty ¿acuerdas? me he quitado el titán que mi mano era lenta y no quería que pasase eso voy a hacer Surgical vemos que es algo que te encanta oponente esto puede empezar a atacar un poco es lo más poderoso va a tener que pegar el terminate al tracker que tampoco importa mucho pues parece que es el que va a la carrera si vos de cero los pelos a mes son muy malos ¿eh? que si te hacen de primer turno ya no te vale para nada puedo bloquear este turno puede tener un Rarabán creo que voy a robar solo por el hecho de que poderme robar un Grazer sí morimos contra Vol pero que es lo que hay nos da o sea me refiero no podemos hacer nada y aquí no tenemos la Radiant no tenemos nada para matar eso si tuvimos la Radiant podríamos aguantar un turnito más Trofrif bueno mi oponente decide mi oponente decide jugar mi Titán donde me da un turno más de vida partidas no tener amuletos nos hemos robado bueno nos hemos robado un Explore queríamos un turno tarde con el Eso pero bueno con la Azusa y el Eso podríamos haber hecho Titán y si iba a elegir jugar el Titán es un buen plan la verdad hemos ganado aquí un turno de vida 7 haber hecho Dryada hacíamos Dryada no tenemos aquí Titán y pero bueno me voy a buscar un bosque y lo siguiente que viene aquí la Radiant voy a buscar la Saga me va a caer una Luna ahora así que tampoco soy súper súper fan me voy a buscar la Balakut por si hay Dryada o a lo mejor buscarme los dos bosques para poder hacer Tracker bueno pues a ver qué tiene nuestro oponente tiene forma de matarnos el Tracker o el Titán nos gana tiene Blood Moon no nos gana y tiene mi Titán se cambia por su Titán se busca el Castillo y otro Pantano supongo mana rojo mana rojo todos los que tú quieras de esas contemplao a ver ahora que Simbembert ya no me vale todos los daños tengo no no me he muerto creo que no y me robo con un Grazer con un Grazer Time me muero con casi todo bueno voy a robar carta porque lo único que puedo hacer pero creo que me muero con Robo un Grazer una Dryada si me he robado una Dryada Dismembert un poco tarde Dismembert si Dismembert no nos vale no tenemos mana negro si el plan es que no tenemos mana negro para matar eso estamos a dos podría haber hecho Tracker el turno anterior si está en este turno se hacía a ver se hacía si hubiese hecho Tracker si hubiese hecho Tracker el turno anterior no pero no habría tenido habría tenido mucho menos mana para jugar este turno no muerto nos ha dado tiempo no no teníamos ningún out por lo menos no que yo lo hubiese pensado no había nada y hay ningún out Musagete ronda 2 esta mano tenemos una bomba por aquí Saga esta mano es suficientemente buena ¿apuestas? venga te ponemos las apuestas la ludopatía bueno John Wolf es la mejor salida que nos pueden hacer la verdad y que hay que doblarse un morito buena eh tiene pinta que nuestro oponente vuelca la vuelta voy a nombrar gigante aquí bueno pues oponente tienes que tener cosas vamos a hacer santuario me quedo con 2 titán vamos una tierra incluso podemos hacer bueno vale tampoco es horrible hoy te vamos a ir un pelín más despacio pero no vemos 1 2 3 4 5 6 puedo hacer short de 3 short de 3 supongo que para sacar un gris 4 5 5 vale doble teo la tierra entonces tú no puedo hacer titán con prisa para mi oponente está forzado a hacer el gris está forzado a hacer el gris roba carta vale y sacrifica el lobo para ponernos esto a ver si no tiene otro short nos mata la driada hacemos titán atacamos ¿puedo matarle? garden copiamos driada tierra subir el bosque a la mano creo que es un pelín mejor ahora boros y la deprisa vamos prisa y le voy a atacar al oponente aquí me voy a poner el mico synth y otra balacud y al siguiente turno un montón de driadas y cosas esto es bueno porque le quitamos vidas podría haber buscado bones land hemos buscado bones land y balacud y hacerle 6 daños será un poco mejor no tengo ni idea vale la vivión stone no es muy muy buena contra este peirin pero si la caverna podemos quitarla tenemos un par de explores y el endurance me gusta el primero endurance me parece bueno porque te evita te lo puedes buscar en un momento dado y evitar que te combe de alguna forma extraña le copio el bosque un grazer un millón de sagas me parece bien me parece bien on the draw está suficientemente decente esta mano la mano me la quedo principalmente porque tengo un dismember pero bueno vaya joder y mi mano de estar bien ahora me puede salir muy mal la mano pero doble saga turno 1 me apaño para un rato no tiene tierra le voy a pegar el dismember al pollo hace mago y vuela ya pero es que nuestra mano siempre perdíamos ante un mago tu mago casi siempre es malo o sea no hay bueno pues aquí aunque no se haga force of vigor le vienen a haber titanes y sagas y bolas y cosas verdant creo que le voy a hacer un coloso hay muchísimas tierras en mano amuleto amuleto voy a matar esta 20 no le mato yo creo que sí que voy a hacer un coloso aquí gigantesco y aún no hemos hecho coloso gordote 6 7 vale mi oponente me ha concedido hemos ganado esta ronda que a vez de que hay que hacer apuestas de bueno si nuestro oponente lo tiene pues lo tuvo siguiente rondita vamos 1-1 ¿quién te ganó la anterior ronda? Scam clásica Scam con sus cosas Griff no sé qué no sé cuántos castea mi titán venga ronda 3 contra Ikero 1-2 hemos driado esta mano es muy lenta pero tiene bastante potencial buena contra Descartes buena contra la luna buena si robamos un titán así nuestro oponente nos hace Zoxis Matic Vista no tiene pinta de ser un mazo con Zoxis ¿no? con Mewish ah y el mazo este de Aspirin Spike no pero lleva llevado vos que se puede ser ahora Phantom Weaver ay Chantress un Chantress no es un gran peirin esto es lo único que os digo no ha salido de de Ramper así que quizás tenemos una chance tenemos una voz Eiju que también nos puede ayudar a Phantom Weaver me copio el amuleto me falta un maná voy a pasar el turno a ver qué tiene Bresal azotado por el viento no tiene ninguna carta de robar así que estamos medio bien presencia vale el Weaver ala da dos manás Abundant Growth roba vale el plan aquí es matarle literalmente otro Abundant Growth que no bajar el Forest porque es otra tierra para el Coloso y no tenemos necesidad de bajarlo ahora porque nuestro plan es hacer es hacer es hacer ahora Bonesland con triple amuleto y que nuestro oponente estalle entonces es una tierra es una carta más que robamos ahora porque nos da el maná justo ahora tenemos siete entonces aquí tenemos siete y para adelante robar más cartas al final justo habiéndonos robado el Coloso pues está bien no haberlo bajado nada joder de nada joder de esto literalmente para eso estamos aquí Coloso de cuatro y tres amuletos un explore una dryada un garden cosejo la reja todo la reja nos vale caverna una dryada triple amuleto es ilegal bueno voy a copiar esta y yo creo que ya estaría ¿no? parece suficiente está bien ¿no? se va a reventar el molde esto aún todavía no es no es lo máximo que podemos rascar pero aquí nuestro un segundo por trigger de amuleto que pone en la pila oponente te quiero estallar la partida por favor va despacio ya hemos conseguido tener todos los triggers maná 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 subir la roja verde esta y esta transmutamos nos compacto bajo una dryada hago pacto a titán titán con titán hago aquí un millón de balacuts balacuts y yo qué sé una tolaria 6 targets y esto esto es el mayor rollo de juego cuando estás ganando mucho pues always yes always yes always yes always yield pues ya estaría fácilmente vale uff no me he acordado de las oblivion stone la hostia en este painting la verdad no son excesivamente buenos el crisis está bien el primero los dimembers pero bueno las piedras cuidadito con las piedras esta mano un poco floja esta mano está bien ver esta fuera falta una bones lance línea blanca uff una carta que has palmado oponente no es nada buena línea blanca contra nosotros vamos a bajar los gardens ahora a ver que llega antes explotar al oponente o ganarlo una encantadora nos hace la línea o sea luna pues bueno mira es mala suerte pero si no por la sur bien tenéis a tratar de jugar a magic tiene el lío venta a la tienda solitario vale solitario no es extremadamente bueno porque aún no tiene mucho mucho maná entonces no va a robar no tiene mucha maná ni tiene mucha capacidad de robar es malo piedra piedra le desmonta todo su chiringuito ahora tiene que descartar vale lo peta copia vale por tres manás ha robado carta no ha sido muy bueno el solitario ese creo que fue la peli de antman que me dio gripe la verdad el otro día fui fui con con la meta a ver la peli de de antman la nueva es malísima en serio horrible otra luna vale cosas que van a estallar la peli de antman es lamentable bosque este no nos viene mal pero lo más posible es que nos haga un anillo del olvido a la a la piedra entonces vamos a poder hacer al final del turno considerad que que Black Metal es muy fanático de Marvel si tiene hasta los cómics y todo es que la peli no tenía ni piel ni cabeza ni nada o sea si queréis ir a verla porque os gustan las pelis esas esta es malísima o sea y no aporta nada a la trama que ahí lo ahí lo dejo horrible la película nada tiene sentido tampoco la hace robar cartas Destiny Spinner tampoco la hace robar cartas voy a estallar la vida ahora ¿no? a mí un chaval que le emociona todo lo de Marvel al preguntarle me dijo bueno así que me la ahorro sí, sí, en serio malísima porque le voy a estallar la vida ¿no? Force of Vigor no le puedo hacer ningún truquito Ana Scanfen se robó la Force of Vigor ahí Force of Vigor esa acabó con nuestra vida ya nos va a matar de alguna nosotros también conocemos alguna tal esto quizá los trackers son mejores general es bastante fanático con todo hoy sí si si mi novia llega con el coche a tiempo ir a jugar Mother vivo medianamente mejor de Alcobendas muy bien ha salido ayer el impact en mi twitter podéis encontrarlo bueno aparte de mi twitter en el twitter del impact vamos a bajar el tracker porque en caso de que nos haga una luna me viene mejor así te nos cruzamos y te tiro los poros a la cabeza bueno supongo que no eran poros lo que quería decir y quería decir porros pero verde verde incoloro picha fea nodos de porfiria o algo así a los poros son unos bichines del lol no juego al lol en mi vida así que son tus toques de rino estoy muy seguro que hacer voy a romper eso voy a robar con el tracker lo primero para ver que tierra me subo vale sabiendo eso me voy a subir ya no puedo hacer driada más lo más robo sabiendo los toques o sea todo lo que sé del lol es solo el villatoxico pero otra vez una driada el lol es como el magic solo que en vez de robar tu dinero te roba tus ganas de vivir más todo esto me ponete aquí lo que sí que tiene son force of beagle pero que cuando tengo 8 manás puedo hacer piedra y activo no creo que sea importante esta partida pero ya está 9 el lol es horrible te puedo matar 5 y 5 10 no voy a quedar con el verde voy a bajar una tierra voy a bajar esta que buena la pistachera si es que esta carta es muy buena nada nuevo final o sea no me gusta contra algunos mazos tier hip song no estamos aquí no tengo ninguna canción no puesta ganator vamos a vamos a volverte ahí todos los puntos y luego el otro ojalá hubiera mal mazos los que se puede jugar el tracker ya venga pues 2-1 mi oponente mientras estaba ahí devolviendo los puntos ha conseguido la he jugado en yunt y tal pero bueno solo es otra carta mediana no tenemos oponente nahuel 10 inder del mol los pedrolos los está sesteando los pedrolos sí se le olvida mistaken que estaba antes por aquí y bueno no es tan tan ok hacen cosas pero ya está falta aquí un payoff pero esta mano estalla mucho sí, sí las oblivion stone verde y voy a jugar la gruntur ya tenía que haber jugado algo si jugó pajarito turbéis y cosas carta al counter bueno vale cartones pelpís joder sí a ver es su R que esperamos ¿no? pero bueno además otro con knife pero bueno nos da un poco igual vamos a sacar aquí maná para montarnos nuestro propio castillo vamos a este turno a jugar todos los hechizos del mundo posibles así que ¿le viene a haber un titán? ¿es posible? 6 y 2 le viene a haber un titán y se vuelve ¿crasis contra qué? contra este peri contra este peri injusto están bastante bien los crisis no son buenísimos pero sí, sí aquí viene un titán o sea voy a hacer coloso la verdad coloso pequeño quedo con 2 voy a hacer doble titán ¿no? si me quedo con 2 en el pool me quedo con 2 en el pool me da para hacerle otro titán ¿no? no me va a ganar a ver son 6 no, falta un maná para hacer otro titán pero bueno suficiente amunete storm sí, storm 6 ¿eh? bueno coloso un pacto los tracks están bastante bien crisis están decentes la tolaria no la tolaria no me ha quedado las piernas me parecen muy buenas la verdad quitar un par de flores azusa siempre que mi oponente no tenga una luna en mesa esta carta es buena quitar uno de estos ¿cierto? si hay algún sorteo activo en tu canal sí toda la gente que sea patreon o suscriptor de twitch a final de mes siempre se sortean cosas sobre el demo direcciones 2 etcétera no suelen jugarlo ahora casi ni nadie así que no planeo alrededor de esta manera de una tierra verde si te suscribes pues al final de mes tienes mínimo bueno tienes mínimo los sorteos y luego pues hay algunas cosas extra por ejemplo cuando llevas nueve meses suscrito puedes elegir un mazo a jugar en stream y cosas así bueno es bastante buena turno 3 sí turno 3 estamos on the play no no sí y más que vea que tienes amazon prime pues totalmente gratis con prime suscribirte por ejemplo cáncer tiene de un sorteo de este mes un buen premio si me robo tierra viajo al tracker si no me robo tierra voy a ir a la garganta con el endurance simio no mata simio una tierra muy probable que le pego un counter aquí no está haciendo nada pues vamos a por su cuello vale millón de dreaddowns o cosas así gider vale DRC y ahora ya se pilla un montón de cognives la donete bueno aún no nos tenemos que robar una tierra si nos robamos una bounce land ya es otra película esto juega los spellpins buenísimos sus spellpins sus 10 millones de spellpins lo que hay no pega no pega no tiene counter no tiene nada 3 shift vale vamos a una tierra con una tierra esto empieza a funcionar otawara hay que jugar blue moon bueno ya veis a tierra vamos a caer con el titán gracias por el por tu DRC supongo 3-3 el tracker nunca hace lo que quiere bueno a veces sí este sí que lo hace en este matchup habría sido la hostia el tracker si no llega a ser por por el porque no hemos robado tierra en 5 turnos ahora me voy a comer 4 daños que hay que separar un counter a esta mierda o dejar las opciones bueno mira ya va a empezar aquí el tracker a trabajar mata el tracker mata el endurance soy yo oponente dreaddown vale soy muy fan de los trackers por esas cosas me gusta el goyotter 4 de endurance a ver el endurance te lo hace ser mejor contra UR eso seguro pero pero contra el resto de pairings es mejor contra todas las cosas raras el tracker trabaja siempre muy bien la tercera expressif cortide siguiente joder estos bichos yo no le he dado más que un cogknife pero 5 no no le he dado ninguno pero hay 2 hechos por turno con la luna y tal no sé qué como me roben a posejo oponente vas a arder lo vas a ver 5-6 pipipi muero no por el aire 5-8-6 no sé esta partida si hubiésemos robado una tierra el tracker habría sido buenísimo o sea si no te robas en 5 turnos ninguna tierra pues obviamente el tracker empeora bastante pero yo creo que no y nos ha hecho luna también por detrás o sea antes de robarnos esto nos ha hecho la luna no tenemos respuesta no sé yo creo que por ejemplo aquí esta partida el tracker va a ser la hostia casi seguro mega oponente empieza a hacer cosas porque si no vas a palma nos robamos una bounce land expressif expressif en fase principal contra la luna diría que es buen tracker es bastante bueno el tracker contra la luna no tiene delirio ha estado ahí un millón de cartas ya prácticamente somos invencibles ¿no? aún perdemos esta partida es imposible perder hay que gastar este turno entero en matarnos el tracker como 3 2 1 13 así que por 3 manas puedo robar cartas mejor ¿no? aquí le ponemos un atacante que no está mal una mierda la verdad voy a robar esta para que nos pegue el counter pero no importa tú si sacas tu carta ya está no pasa nada has sacado tu carta y le has quitado un removal al otro eso ya es bastante ventaja con delirio vale no puedo bajar aquí ya le estamos sacando los removals al oponente modos básicas me da un poco igual tiene que pegar un removal a eso está bien es un buen trade para nosotros me parecía raro que tuviese la segunda luna porque la ha jugado como muy tarde ¿no? parece que sí que la tenía se ha calzado que no quería que pasase pero bueno puri, lining, hi la otra Voseiju está bastante buena antes de hacerla Voseiju a ver ¿puedo hacerla? 1, 2 si hago esto aquí ¿me han funcionado las all stones? no sé puede ser no las he metido pero es posible que sí normal que yo lo debo de ver al igual no salgo de casa con dos Voseijus de crisis robamos una carta solo pero bueno aquí lo que queremos es sacar un counter y cosas ya pero bueno con las piedras llevamos más otro removal ahí bueno tampoco igual el tipo de los removals hit, hit, lining fury un lining que ha pinchado joder este turno ya creo que tengo que bloquear el fob ya, ya bueno las fob lo de las fob eso pero bueno si la cosa aquí es ver a dónde llegamos con nuestras cosas nada más hacer un titán puede hacer un crisis creo que tengo que hacer un titán y ver qué ocurre con el titán la segunda luna esa bueno pues 2, 2 segunda luna no esperaba que tú hiciera la segunda luna me hace que hay que metes las piedras no lo sé me ha matado todo literalmente muy mal muy mal muy mal los crisis no me gustan esta carta hoy le hemos dado otro try y es que he gastado 5 manadas en jugar un 2-2 de mierda y robar una carta tan horrible en serio si te das por los tracker me diría yo pues se puede hacer se puede hacer esa pero también es un poco lenta esta mano está bien ronda 5 contra control grip muy probable que juegue azul así que esto haría contra ur gana la primera en turno 3 y la segunda y la tercera intentas pero bueno es un peri malo si es que es lo que hay control grip jugando burjo todo el el dragón a mi me gustaba más verdad que el dragón era bastante bueno quiero quejar del dragón bueno está bastante bien pero vamos aquí un garden quizás le ganamos de tercero el cura me gustó bastante lining vale el bosque a la mano y voy a jugar esto y ahora bueno si no tiene un matabichos para nuestra azusa vamos a poder hacer voy a jugarla ya el bosque por el hecho de poder jugar un grazer quizás por de critics a la azusa pero vamos un titán 7,4 3 cartas ver que me te muchas gracias por el sub de 3 meses 4,7 vale pues nada si quito y yo tiene una raya fonte no habíamos aguantado un turnito más pero bueno ya sabiendo que es burn vamos a buscar otra mano que estalle más la patria pues quitar que es súper mal mejor explore con esto para delante Blackscoe gracias por el follow no está bastante bien el grazer de bastante premium en este pairing bonito goblin aquí ha sido tú no vas a poder poner un token Rift Bolt otro goblin nos ataca nos robamos otro pacto ah pues el pacto nos viene bien para intentar ganar vale podemos ganar 3,4,5,6 el problema es que luego no podemos pagar los pactos así que vamos a poner aquí un token podría haber hecho titán pero luego no le mato y no puedo pagar los pactos así que no me viene lo mejor posible me dispara a mí ataca con los dos supongo que tiene un smash to smithernes pero bueno le bloqueamos a los dos y que no salga el smash ah vale perfecto aquí a la vuelta podemos hacer titán aunque nos rompa el amuleto estamos en 15 que es una cantidad de vidas muy razonable si me robo otra tierra puedo hacer el coloso o un crisis bueno sería un crisis porque no es lo suficiente voy a hacer el coloso la verdad creo que sí que voy a hacer el coloso evidentemente bueno con tres lans en mano imaginais que me he pegado manatite pues ha volcado mucho que no juega contra burn la verdad mucho mucho que no juega contra burn subir esta subir lan esta esta y hacemos driada driada land drop extra le disparo papapapam 1,2,3 tengo para pagar otro titán balacute aquí blanco del always yes always yield tiene una palma da bastante igual con besuba lo mataba sí pero si te hacen un pacto esa hilo a la driada vamos a ver un poco mal verde greyser si nos hacía un pacto exile quizás tal y con esto le matamos igual así que aquí te aseguras que por lo menos la atacas o algo si te hace un pacto exile entonces ya te vale vamos a mandar lo mismo y a ver ahora esta mano no hace nada esta mano falta una bounce land y algo y mana verde don de drau tenemos la saga tenemos mana verde pero bueno si nuestro oponente nos hace goblin guía pues eso que no llevamos no hace goblin guía eso que no nos llevamos entonces azusa no es mala pero no es lo que queríamos sí, sí es una mala arriesgada o sea no el problema es que tiene demasiadas chances salir bien entonces ahora por ejemplo aquí te robas un una bounce land y el oponente se murió vale esto podía pasar no es muy importante te ha robado te ha robado la bounce land y tu mano pues ha mejorado no sé si aquí juega el explore o jugar el grazer ha hecho bicho así que creo que voy a jugar el explore muy muy probable que aquí tenga otro smash pero bueno la partida es muy probable que sea de los disparos de la saga buenos 10 vamos a 10 el grazer solo 7 es un número peligroso pero bueno no se juega aquí un hechizo de coste 1 entonces está pillado por los hechizos de coste 2 creo que me muero voy a ver girar el mana distinto poder jugar la driada bueno si no nos morimos ganamos a la vuelta ¿no? perfecto 5 daños vale faltaba aquí hemos robado las tierras pero nos ha faltado algo que hacer para ganar 15 no tiene nada la mano de este oponente literalmente es aire tiene pinta que no es culpa vale los hydroid crisis como siempre no me han gustado las piedras han estado bien no han sido estelares pero han estado bien y los tracker ha estado bien los 10 members bien los endurance bien pero los crisis en serio es que esta carta me parece tan mediocre pues el lunes más mañana estaré jugando en itaca y esta tarde en norte y luego mañana a ver que pasa porque mañana hay un montón de torneos en itaca no pero mañana en metropol así que bueno os dejo ahí con nadie que está jugando a magic y un dingo así que bueno